Bueno pues muy buenas a todos chicos, vamos a comentar la última hora del caso Negreira porque evidentemente han salido novedades, novedades importantes, es ahora mismo portada en marcas, mundo deportivo sport y por supuesto que casi todos los medios y periodistas están hablando de ello y por supuesto voy a informar de la última hora de lo que ha salido sobre el caso Negreira porque hoy han pasado bastantes cosas, os voy a leer el auto del juez, no entero porque son 21 páginas 21 páginas y también lo de la Guardia Civil que bueno ha registrado la sede del comité de árbitros, así que os voy a informar un poquito sobre cómo marcha y la última hora del caso Negreira, venga, vamos a ir Bien, os decía, vamos a comentar un poco la última hora, la última hora es que bueno, hoy el juez del caso Negreira, el juez de instrucción ha imputado al Barça por cohecho en este caso Negreira Dicen que ha imputado al Barcelona, a Bartomeu, a Rosel, a Negreira y a su hijo Son los imputados ahora mismo por cohecho en el caso Negreira Para que os hagáis una idea, ¿qué es lo de cohecho? Hace poco salió la información, hace poco creo que fue hace tres semanas, hace un mes, que os informé de esto Que el juez lo que iba a hacer era separar los casos Uno, el tema del pago a terceros y eso todo Con el cohecho, o sea, ahora ha imputado Esto se sabía desde hace un mes que había separado los casos para que todo fuese un poco más rápido y un poco más fluido Y se va a juzgar, se va a investigar por dos casos diferentes Aquí dicen, el artículo 286 se refiere solo a personas particulares, es decir, a clubes, jugadores y árbitros Que son los que participan en los partidos en concreto Dicho precepto no alude ni directiva ni indirectamente a los directivos de la federación que organizan la competición deportiva En la que participan los clubes, jugadores y árbitros Por la sencilla razón de que se trata de un delito que se comete entre particulares Y los directivos de la federación tienen el carácter penal de funcionarios públicos Porque se investiga como cohecho Porque el juez considera que Negreira era un funcionario público Por eso es delito de cohecho, presunto delito Porque considera que Negreira era funcionario público Si llega a ser en privado hubiese sido por la corrupción deportiva Pero al ser funcionario público cambia y es por cohecho Esta es la diferencia, que sería entre pago en un ámbito privado o para funcionarios públicos Dicen, según este medio, el titular del juzgado número uno de Barcelona Atribuiría un delito más grave que el de corrupción entre particulares Es un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos en concreto Que se contempla con cadenas más graves que la corrupción y lo resolvería un tribunal Bueno, es decir, esto parece que la sanción sería un poco más grave Y que esto no exige demostrar la adulteración Dice además que el juez en el auto asegura que los pagos del club lograron los efectos arbitrales deseados Por deducción lógica, los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club Enriquez Negreira tenía conciencia de que se habían hecho unos actos ilícitos a favor del Barcelona Esto es lo que pone en el auto Como digo, un pequeño resumen porque es un auto de 21 páginas Lógicamente no voy a leer aquí las 21 páginas Os estoy dando un pequeño resumen Porque eso me puedo volver completamente loco Es un tema que maneje mucho, desde luego es un tema serio El Barça oficialmente ya está imputado El Barça ya está imputado por cohecho Tanto Rosel como Bartomeu como Enriquez Negreira como el hijo Imputados por cohecho Por lo cual ahora la situación es Van a investigarlo todo Van a analizar todo y se juzgará Se juzgará supuestamente lo han separado para que vaya antes Ya sabéis que los juicios suelen tardar año y medio, dos años En este caso podría adelantarse un poco ya Porque la investigación parece que va muy rápido Y ahora mismo el plan sería este Investigar el cohecho aparte Y luego lo del pago a terceros Que ahí pueden ya caer lo que son los directivos Y eso, ahora mismo se investiga El caso se separa en dos Otra noticia que ha salido hoy La Guardia Civil registra el comité técnico de árbitros En busca de papeles del caso Negreira Hoy la Guardia Civil, no sé si han salido Pero llegaban como Esto lo leí hoy a las 9 de la mañana O una cosa así Eran las 11 y continuaban Por lo cual, no sé si han salido ya Pero la Guardia Civil está registrando La sede del comité de árbitros En busca de papeles del caso Negreira En busca, por supuesto, de ordenadores Aquella época y tal Para ver qué función tenía Qué función tenía Enríquez Negreira Y qué poder tenía ahí Eso es ahora mismo lo que están registrando La Guardia Civil en busca de más pruebas y tal, ¿no? Y luego también ha salido Javier Tebas Hablando un poco también sobre esto Que dice, no tiene sentido hablar de pistas En el caso Negreira Hay que demostrarlo claramente Si no, no habrá nada Dice que pagar desde un club a Negreira Es una irregularidad muy grave Se tendría que aclarar Si esa era la intención Yo no encuentro otra Pero no valen solo los indicios Hay que comprobar si es real Las palabras de Javier Tebas Luego están diciendo Que la UEFA no va a sancionar Porque ya había algún rumor Y por ahí dicen que La UEFA no va a sancionar al Barcelona Sino que va a esperar Hasta que haya una sentencia Lo mismo que dijeron Creo que por junio o julio ¿Vale? Pues la UEFA y la FIFA Se mantienen Que no van a sancionar A el Barcelona Que es solamente un auto más De la investigación Y hasta que no termina Hasta que no haya una sentencia La UEFA parece que no va A excluir ni sancionar A el Barcelona De nada Esperarán Hasta que haya Una sentencia firme Repito Esto seguramente Se adelante un poco Pero yo creo que el juicio Por lo menos Hasta dentro de un año Nada Es lo que yo creo ¿No? Porque las cosas Sí que suelen ir así Y el Barça ¿Qué opina el Barcelona? Desde el Mundo Deportivo Y desde el Sport Dicen Que el Barça No tiene previsto Hablar sobre el caso Negreira Según fuentes del club El conjunto culé No se pronunciará Públicamente a el respecto Tampoco habrá Ningún comunicado oficial Esto es lo que están diciendo Ya veremos Si se cumple O si no Dicen que el Barça Muy tranquilo Ante la nueva imputación Por el caso Negreira Dicen que están Bastante Bueno Pues bastante tranquilos Porque esto Como que se sabía Eh Hace un mes Repito Salió la noticia De que separaban Los dos casos El pago a particulares Y lo que es el pago A terceros Donde bueno Aquí sí que también se cree Que muchos se beneficiaban Con todo este dinero Que se movía Eh Y Lo de El pagar a Enriquez Negre Es decir Se separan los dos casos Y se investigan De manera individual Ahora lo que Lo que toca Es esperar Esperar A que haya una sentencia A que salgan Pues un poco más de cosas Y está Mi opinión Ya la tenéis 80.000 veces No sé cuántos vídeos He hecho ya de esto Mi opinión es muy clara Tengo No sé Unos 20 vídeos Hablando de esto Ya sabéis que yo siempre Informo De todo lo que sale Evidentemente Esto me jode Esto me fastidia Pero Es un canal de información Y hay que informar De lo que está Ahora mismo Saliendo en portada En todos los medios En fin A ver qué sucede A ver qué pasa Esta es la última hora Esta es la última hora A estas horas El Barça Imputado Junto a Bartomeu Rosel Enríquez Negreira Y su hijo Por cohecho Creo que lo he explicado Más o menos bien Lo que es Por qué Se toma esta decisión Y por qué es Esto Bueno Espero haberlo explicado bien Y ahora lo que queda Es esperar Esperar A ver el juez Que decide Tras todas las Investigaciones Y por supuesto A ver si La Guardia Civil Ha encontrado algo Si no En fin Hay muchos frentes abiertos Muchas cosas Y bueno Iremos informando Un poco de lo que vaya saliendo En fin No voy a dar más opiniones No voy a opinar De algo Que hay que esperar Ni más ni menos Hay que esperar Hasta que no haya una sentencia Pues Esto es lo que hay Y esta es la última hora Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Espero respeto En los comentarios Sé que es difícil Sé que es un tema caliente En fin Ya sabéis Apoyad este vídeo Si queréis con un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo